¡Están en EASPOR FIFA 07! Soy Manolo Lama y junto a mí está Paco González. ¿Qué podría decirte Manolo en este primer saludo? Yo también estoy encantado de estar aquí. Esta semana dejamos aparcada la competición. Estamos ante un amistoso entre dos equipos con un gran número de seguidores y hasta donde yo sé bastante igualados. Así que creo que nos aguarda una exhibición de fútbol al más alto nivel. ¡Están en EASPOR FIFA! ¡Están en EASPOR FIFA! ¡Están en EASPOR FIFA! Vamos a ver qué ocurre en un partido que va a comenzar de un momento a otro. Por la banda, qué bien jugado, centro al área, qué espectáculo defensivo. Rondón. Vamos a ver cómo llega la pelota a ese hormiguero de defensa. Qué buena mano del cancerbero. El primer saque de esquina del partido llega pronto. ¡Buen cabezazo! ¡Torero, torero, torero! ¡Cuidado, que es una máquina! Será saque de banda. ¡Sensacional el defensa ahora! ¡Pasa en profundidad! ¡Ojo, que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo! ¡Uy, uy, así va a estar para centrar! Si los delanteros son listos... ¡Controla el balón con el pecho! ¡Reaccionó bien en defensa! ¡Sensacional ahora de cruzar! ¡Qué cinematografía se podría hacer alrededor de los regates de este hombre! Consigue centrar al área. El portero interceptó el centro, adivinando la trayectoria del balón. El portero decidió poner la pelota en juego con la mano. ¡No! 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 Intenta deshacerse del marcaje! ¡Tiene una buenísima oportunidad! ¡El magistral! ¡Ha tenido suerte porque ese balón golpea en el palo antes de entrar! ¡Primer gol del partido! ¡Y el 1-0 sube el marcador! ¡No! 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 ¡No señala la falta! ¡Qué bien supera el defensor! ¡No! Creo que sorprendan al portero desde esa distancia El árbitro ha dejado seguir el juego Pero no han sabido aprovechar esa deferencia ¿Cómo domina el juego aéreo? ¡Qué oportunidad! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Qué portero y qué defensa! ¡Buen balón! ¡Centro! ¡Aleja el peligro! ¡Ha despejado sin vacilar! ¡Esto tiene buena pinta! ¡La defensa interviene para despejar! ¡Veremos si hay más acierto de cara al gol en la segunda parte! ¡El resultado es de 1 a 0! El entrenador puede estar bien contento de lo que ha visto en los primeros 45 minutos Solo ha existido su equipo Si esto sigue así en la segunda parte podemos ver Fíjate lo que te digo ¡Una goleada! El primer tiempo ya es historia y todo el estadio se pregunta ¡Ojo a esa jugada! ¡Maravilloso en el cruce todo el equipo! ¡Qué forma de regatear! ¡Qué listo estuvo despejando! Parece que se va a marchar algún jugador ¡Atención porque es el primer cambio! El técnico no podría haber estado más acertado Creo que este cambio es lo que necesitaba el equipo ¡Buena idea! ¡Podrá ponerla en el área! ¡El dueño del balón tiene mucho apoyo! ¡Qué bien la acaba de habilitar para encarar! Rondón Aquí ha pasado igual ¡Suerte, suerte como en la anterior! Muy buena la intervención del guardameta ¡Gol! Esto a punto de dar en el larguero Pero como diría aquel amigo nuestro Entró, entró Dos goles con su firma Pero seguro que no se va a contentar con eso ¡Gol! 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 La ventaja empieza a ser clara 2 a 0 Tiene opciones de sobra Vaya remate de cabeza Se las ha arreglado para detenerle Le ha robado la cartera al defensa Una buenísima oportunidad El entrenador realiza una doble sustitución Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad Tiene que disparar Eso va a puerta Buena parada, pero tendría que haber marcado desde ahí Tiene un especialista en la esquina El portero tiene miedo a la ejecución del córner ¿Cómo va a acabar la jugada? Pulgar arriba de su técnico ¡Qué buen pase! Puede sacar petróleo Buen saque Amortigua el esférico con el pecho Esa jugada pide un gran pase A ver qué tal le sale El portero no ha podido atraparla Rondón ¡Qué balón largo! ¡A por ella! ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! Recuperación clave Recuperación clave ¡Qué tranquilidad debe tener el guardameta Con esos hombres en línea defensiva Veremos la tarjeta Vamos a ver Pues ya no le queda más El tercer cambio del partido Muy bien interceptado por el defensa Se arriesga con ese pase largo Vamos a ver si la pone en la olla ¡Paco, esa la metes tú! ¿Se habrá dejado las gafas en casa? Parece ser que sí ¡240 segundos más! Así se las ponían a Felipe II ¡Ha conseguido marcar! Solo quedan unos segundos de juego Pero todos esperamos algún gol más Sencillamente se están divirtiendo ¡No! 3 a 0 la verdad Es que han sufrido un severo correctivo Podríamos llamarle a la defensa de hoy La línea Maginot